Buenos días compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito a la Secretaría Técnica le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco tome asistencia y verifique la configuración del coro legado. Muy buen día a todas y todos los presentes. Como lo solicito, Presidenta, procedo a leer el orden del día que se propone, el cual es el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia. Punto número 2. Declaración de quórum legal. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 23 de noviembre del 2021. Punto número 5. Presentación del primer trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Punto número 5. Asuntos varios. Punto número 6. Perdón, asuntos varios. Punto número 7. Closura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe, Secretaria Técnica, por favor. Como lo indica Presidenta, procedo a verificar la integración del coro legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. En su representación vino su asesor a Sarai y mandó un justificante. Por cuestiones de agenda no pudo asistir. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Pongo a votación el justificante de la regidora Celia Serrano. De esa sí, por favor de votar. Gracias. Queda aprobada por mayoría, Presidenta. Le informo al Presidente que al momento se encuentran presentes 3 de 4 integrantes de este órgano colegiado. Muchas gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 7 de diciembre del año 2021. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros requidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aproba. Queda aprobado, Presidenta, por mayoría. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada, el día 23 de noviembre del presente año, les informo si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y, en su caso, la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. Si es así, favor de aprobarlo. Presidenta, queda aprobada por mayoría. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la presentación del plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, procedo a dar lectura y compartir la información de dicho plan. Programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. El presente plan de trabajo de la Comisión Edilicia, que tengo por bien presidir, trabajará a puertas abiertas en pro y en beneficio de la ciudadanía, en conjunto de la Presidencia y las demás comisiones edilicias, la sindicatura, direcciones generales, direcciones y jefaturas que integran al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, plan de trabajo que se actualizará conforme a las necesidades del municipio de Tonalá, Jalisco y conforme a los planes de trabajo de las direcciones y jefaturas que guardan relación directa con esta comisión. Se trabajará de acuerdo al ordenado por el artículo 106 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de una manera pegada a la legalidad y a la transparencia. El modelo de trabajo de esta comisión es apoyarse de elementos técnicos de las diversas direcciones y jefaturas que guardan relación directa con la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, siendo estas algunas, Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección a la Verificación a la Construcción, Dirección de Ecología y Cambio Climático, Jefatura de Regularización de Predios y Copla de Mundo. De ser así, aprobando el Plan de Trabajo lo pongo a votación. Queda aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 6 del orden del día que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto compañeras y compañeros si alguno tiene alguna observación y de ser así lo manifieste levantando su mano. ¿Alguna observación? En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria siendo las 11 horas con 19 minutos del día 7 de diciembre del 2021 y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Plenación para el Desarrollo Urbano Rural y Habitación Popular. Muchas gracias a las y los presentes. Muchísimas gracias.